Madre mía, este de Guadalupe, gracias por mirarme a tu noche y de día Y a toda mi familia, y hermanos y solideros Feliz tía, mi viejecita de Guadalupe Oye que sabor, que lo dice, bebé, remilla Y Mario Alberto, y la gorra, y en todo corazón para ti, virgencita Virgen de Guadalupe, virgen de Guadalupe A ti te traigo mi cantar, a ti te traigo mi cantar Virgencita morena, virgencita morena Yo quiero que no te diga, cuida a mi gente y a mi hogar El 12 de diciembre, aquí en Etepeya A la morena más linda, aquí donde está tu altar Al compás de la cumbia, que te vamos a cantar Porque ese día de fiesta, cumple un año más Y esto se va, para el sonido cine Virgen de Guadalupe, virgen de Guadalupe A ti te traigo mi cantar, aquí te traigo mi cantar Virgencita morena, virgencita morena Yo quiero que no te diga, cuida a mi gente y a mi hogar Ay, 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 esto sí es cumbia, cumbia solidera De todas las ciudades, te vienen a visitar Solo les importa el cansancio, y junto a ti están Virgencita Guadalupe, cuidando siempre tú Patrona del mexicano, serás por siempre tú Y esto se va, para la ciudad de Puebla Misterio y Magia Virgencita Guadalupe, cuidando siempre tú Patrona del mexicano, serás por siempre tú Y esto se va, para la ciudad de Puebla Freddy Leal, Gela Gorre Sonido, Misterio y Magia En Liberty, New York, Carlos Fabián y La Corre Virgencita Guadalupe, Virgencita Guadalupe A ti te traigo mi cantar, aquí te traigo mi cantar Virgencita morena, Virgencita morena Virgencita Guadalupe, Virgencita Guadalupe, Virgencita Guadalupe A ti te traigo mi cantar, aquí te traigo mi cantar Virgencita morena, Virgencita morena Yo quiero joder y nos dedica Eddy Eddy, Eddy, Red Villa Wee, 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 weepa Mario Alberto y la Corre en cabina Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo